Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiró el basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise embichar Le metí hasta mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy mil y sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Porque estoy en mi peak Estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey, campeón, busca el team Estoy en mi peak Estoy en mi peak Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año No lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Sigan en la fila, nadie es una escuela Chequi morena, chequi Chequi morena, eh Bad Bunny se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito ¿Sabes cómo somos? Nunca pido tenki Yo soy Coco, usted de baking Busca el team Tirándome un breaking Estoy en mi peak Cabrón Y voy a seguirle en mi peak Cabrón Soy un rey, campeón Busca el team Estoy en mi peak Y voy a seguirle en mi peak Mírame Que tú crees Que tú crees No, no, cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ey, ey Ey Ni voy a frontear la derripe, cabrón Pa' que...